Hola amigos, soy yo nuevamente Amanda Cagli con un nuevo tutorial creativo hecho a mano con materiales base y un toque mágico de las hadas. Bien, te recuerdo que mi PDF es zip digital, el pattern, lo encuentras en mi tienda. Muchas gracias por tu apoyo. Estamos listos, ahora vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hacer alegres y decorativos adornos para la casa con material de foie. Como puedes ver, el tamaño es la mitad de una hoja a cuatro. Esto quiere decir que son grandecitos. Podría decirlo que es un tamaño mediano. Pueden decorar con esto las ventanas, el cuarto de los muchachos, digamos, alguna parte donde desees que vaya colgado. Bien, ahora vamos a hacer la media de Santa Claus, el siguiente es el hombrecito de nieve, el árbol mágico de la Navidad y el hombrecito de jengibre. Los materiales que vamos a necesitar son muy fáciles, casi la mayoría lo tenemos en casa. Escarcha, marcadores, stickers y todo lo que deseen ustedes poner en su decoración. Bien, vamos a decorar. Bien, amigos, entonces, he usado lo que es el foie brillante para la parte de encima de la media de Santa Claus, igualmente para la estrella y para el sombrerito del hombre de nieve, para que sea brillante. Para el hombrecito de jengibre, he usado lo que es escarcha todo su contorno. Como pueden ver, está muy brillante. Bien, vamos a esperar que se seque bien y a decorar. Ahora lo que vamos a hacer es crear con todo lo que tenemos reciclado. Yo aquí tengo escarcha, lentejuelas, sticker, ojitos movibles, pedazos de foam, pedazos de feltro, todo lo que puedo yo, hasta retacitos brillantes para adornar nuestros muñequitos. Yo aquí voy a usar la pibia, una brochita, y le voy a pegar aquí pedazos de feltro blanco para que parezca el y-sing del muñequito de nieve, los botones, y sus ojitos serán, pues, dos ojos movibles para hacerlo muy gracioso. Así. Ahora le tengo que buscar su nariz brillante. Aquí el hombrecito de nieve igualmente va a ir con sus ojitos. Acá, he encontrado los ojitos movibles. Ustedes diviértanse creando su nariz, sus bracitos, que va debajo de la chalina. La chalina acaba encima. Voy a ponerle un bracito más abajito. Así, para que se vea sus bracitos, que se mueve para acá. La chalina, sus botones, y el botón. Ahora vamos a imaginar para lo que es el abuelito. Hemos puesto las decoraciones de lentejuelas. ¡Oh! Me faltó unos ojitos. Ya decía yo, algo me faltaba aquí. Puede suceder. Bien, vamos a pegarle los ojitos rápidamente. Y los cachetitos que le he hecho de feltro color rosado. Porque el feltro es, le da una sensación como si fuese tridimensional, pero como si fuese algo de algodón, ¿no? Como dar una textura de algodón. Bueno, quiero expresarme así. Ahí están las lentejuelas. Vamos a hacerle la boquita. Sonriente el arbolito de la Navidad. Ahora, les voy a mostrar cómo quedó. Ahí está el ojito. El hombrecito de nieve, de jengibre, que también le he puesto las mejillitas de feltro rosado, que le da una sensación de algodón. Las puntitas de easy. Le he puesto muchas lentejuelas porque tienen que ser brillantes. El hombrecito de nieve, con los ojitos movibles también. Le he puesto una lentejuela aquí en su botón. Ese es un foam brillante negro, igual que su sombrero. Y la bota de Santa Claus, que tiene que ir con la inicial de la persona con que va a estar colgado en la puerta o a quien desean regalarlo. También le pueden poner esto como unos tags de regalo. Está lleno de stickers. Nada en especial. Bien. Aquí están los cuatro modelos. Muy divertidos, muy alegres. Para decorar su casa, ventana, en los cuerpos de los muchachos, donde deseen. Mi trabajo está realizado. Muchas gracias por tu visita. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que te avise mi nuevo video. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.